¡Hola a todos! Bienvenidos a Washinga Channel en tu canal Multifriki. Bueno, hoy os traigo un tutorial de cómo comprar en AliExpress, que sé que muchas me habéis preguntado. Habéis visto cosas de mi colección y queréis saber dónde las compro. Pues justamente en este vídeo os voy a dar un tutorial, consejos y truquillos para que no os engañen y os llegue otra cosa de lo que habéis en la foto. Y por ejemplo, acabéis encontrando joyitas como este juego de Super Metroid, que es una imitación del juego original de Super Nintendo. El juego va a funcionar en la consola original y son juegos que he descubierto hace bien poquito. La verdad es que me ha sorprendido sobre todo para mi colección a exponerlo en la vitrina. Y voy a pedir dos juegos nuevos retro, vais a ver cómo se pide y seguramente acabaréis pidiendo algunos vosotros, por lo que no te pierdas el vídeo. Bueno, como veis, ya estamos en el PC, estoy directamente en la página de AliExpress y el tutorial, por así decirlo, lo voy a dividir en dos. En que conozcáis un poquito lo que es AliExpress, os familiarizáis con lo que es la plataforma y luego ya hacemos un pedido, que voy a ser un pedido real, porque quiero pedir unas cosillas. Y así directamente veis lo fácil que es pedir por AliExpress. En primer lugar quiero explicaros, como veis, la página web tiene su buscador normal y un detalle importante es que dentro de AliExpress, o sea, AliExpress por sí no es una tienda, sino que tiene como muchas tiendas dentro de su propia plataforma, por lo que si pedís un juego retro y luego pedís, no sé, un mando, seguramente os va a llegar por separado, ya que serían como vendedores diferentes. ¿Por qué digo esto? Sobre todo porque es muy importante que investiguéis bien lo que es un buen vendedor, lo que os va a llegar, que tengáis buenos comentarios, fotos, porque lo malo de eso es que podéis pedir esto y puede que os llegue esto Por lo que hacerme caso y seguramente no tendréis sorpresas. Por ejemplo, aquí en el buscador podemos poner, como ya hemos dicho, mando Nintendo Switch. Switch. Le doy a buscar y como veis ya saben bastantes opciones. Vemos que tienen hasta un mando imitación total del mando Pro original, que por lo que creo y he leído funciona bastante bien. Pero después tenemos, por ejemplo, esta opción primera, que son dos mandos por un buen precio, 26,74€ envío gratis. Estos dos mandos. En este caso vemos que el vendedor ha vendido 34 mandos. La reputación del vendedor es 95%, lo que está bastante bien. Y vamos a mirar un poquito a ver la información. Es importante que miréis más o menos que no sea un... que no se vea nada sospechoso. Vemos que tiene una buena explicación de lo que ha estado en mando. Valoraciones. Tiene 8. Como veis, esto es lo más importante para hacer un pedido en Alias Press. Aquí esta persona dice que está bien el mando y nos pone una foto. En el mando a lo mejor no es muy importante. Pero ya os digo que en figuras y demás, la foto es clave. Más o menos, aquí hay un primer vistazo de cómo llegaría, la calidad, los comentarios de la gente, si están contentos, hay problemillas. Bueno, ya explicando esto de los mandos, por ejemplo, voy a hacer otro amago de búsqueda que tenía ya aquí puesta. Si en el buscador ponemos figuras de Goku, pues como veis salen montones de figuras. Todas. Bueno, venden originales. Pero yo no compraría algo original en Alias Press porque me da miedo que me metan gato por libre. Por lo que yo lo enfoco a imitaciones todo. Por ejemplo, vamos a abrir este de cogeta. Echamos un vistazo. Veamos que la foto está bien, aparentemente. Aquí lo mismo. Seguramente esta foto es la que han hecho a la figura porque eso lo hacen mucho. Te ponen la foto original y luego en las otras fotos te ponen la de ellos. Que la verdad es que está feo, pero es un buen detalle porque algunas que no te ponen ni lo que es la que os llegaría. Aquí podéis elegir la figura y comprarla con o sin caja, como estáis viendo. Envío gratis. En este caso tenemos 94% del vendedor. Tiene bastantes seguidores. Este lo ha vendido 251, lo que está bastante bien. Y como ya digo, lo más importante. Miramos la información y valoraciones. Como veis, aquí hay bastante gente de España, los primeros, que tienen fotos y eso es bastante importante. Vaya a ver cómo llegaría esa figura. Como en un simple vistazo, se ve bastante bien esta figura para el precio que tienen. Vamos aquí, que han puesto una colección. La foto está ahí en horizontal, vertical, rara. Figura 10 de 10, muy contento. Ahí se ve más o menos la calidad de la figura. La verdad es que parece que está bien. A ver si vemos alguna que se le vea más o menos la cara. No, las fotos son fotos de móvil. Pero bueno, mira, en esta se ve un poquito mejor lo que es el color. En este caso tendríamos una buena figura que de precio estaba. Si la compráis sin caja, por 12 euritos. Y la verdad es que está bastante bien. Y ya si nos vamos al kit de la cuestión, que serían los juegos retro. Lo que, como ya he dicho, descubrí hace muy poquito. Por ejemplo, aquí tenemos en el buscador he puesto Super Metroid. Solamente Super Metroid. Y como veis, salen ya bastantes cositas de cartuchos. ¿Qué dices tú? Hostia. Vamos bajando. Vamos aquí, cartuchos. De la Game Boy Advance van. Wario Land de Game Boy. 900, Yoshi Island. Aquí, como veis, ya tenemos un primer juego con su caja. Que sería el Super Gold Ghost. Que es un juegazo. No sé si lo habéis jugado. Podéis buscar infinito. Un montón de juegos. La verdad es que esto, yo no sé si haberme enterado de esto. Ha sido bueno o malo. Porque te dan ganas de comprarlos todos. Sobre todo esos juegos que tienes recuerdo de tu infancia. Y también hay de Mega Drive, de otras consolas. Los que tienen cajas normalmente son los de DS, Super Nintendo y Mega Drive. Del resto solo hay el cartucho. Pero bueno, con el tiempo ya iremos viendo. Y una cosa también importante que quiero que sepáis. Ahora os diré cómo registraros. Es muy sencillo. Una vez registréis, tenéis vuestra lista de deseos. Por lo que vais añadiendo cositas. Por ejemplo, esta es mi lista de deseos. Tengo aquí añadidos los dos juegos que quiero comprar. Pero como veis, hay mandos, peluchitos de celda, Lego. La verdad es que un montón de cosas. La lista de los deseos es la lista de acabar con tu dinero. Bueno, antes de pedir, vamos a mirar un momento el Retro Classic Game Store. En este yo ya he comprado el juego de Super Metroid que os enseñé antes. Lo he comprado en esta tienda. Por lo que tenéis de primera mano cómo sería lo que os llega por mi parte. Y yo creo que es una tienda que está bastante bien. Y yo os la recomiendo. Por lo menos el pedido que he hecho, bien. Y el que quiero pedir, ya os contaré un poquito más adelante. Pero bueno, como veis, tiene un año de antigüedad. No está mal. Después, 97% con 7% que está bastante bien. 5.000 seguidores. Y luego, para que echemos un vistazo a la tienda. Aquí tenemos el producto. Esto ya sería más enfocado al que quiera comprar un juego retro. Para que veáis un poquito lo que os podéis encontrar. Aquí tenemos un primer vistazo de la tienda. Yo, por ejemplo, voy a ir directamente a Cajas de Europa. De Super Nintendo. Y como veis, aquí hay montones de juegos. El F-Zero. Hay algunos juegos. Como el Zelda que voy a comprar. Que están en castellano. Que nunca llegó a España en castellano. Que es un detalle curioso. Y además que encima funcionan en las consolas. Ya lo iréis. Ya lo veréis en el siguiente vídeo. Bueno, ya con esto habéis visto un poco cómo funciona el Express. Los consejos que yo he dado para que no os metan gato por liebre. Y ahora os voy a decir lo sencillo que es registrarse. En este caso, yo ya he quitado mi cuenta para que veáis cómo sería registrarse. Súper fácil. Aquí, como veis, identificarte. Registrarte. Yo ahora mismo me reconoce porque tengo la cuenta bloqueaje en el navegador. Pero vamos a darnos a registrarnos. Una vez pinchamos, como veis, tenéis dos formas de registraros. Tenéis aquí, por lo que veo, registrarte y llégate un cupón de nuevo usuario por 3 dólares. Mirad, ahí tenéis un detalle que no conocía. Podéis registraros mediante móvil. Colocáis vuestro número de teléfono. Y os llegará, me imagino, una notificación. Yo os recomiendo registro por correo electrónico. Entonces, correo, contraseña. Me imagino que os llegará al correo lo que es una confirmación de la cuenta. Le pincháis y ya tenéis vuestra cuenta. Así de sencillo. Una vez dentro en vuestro perfil, ponéis vuestros datos de dirección. Donde queréis que os mandéis las cosas. Y ya está. No tenéis mucho más que complicaros. Y ya dicho esto, voy a loguearme de nuevo para hacer el pedido. Para que veáis cómo se pide. Y los paso a seguir los detalles y trucos que os diré. Para que no tengáis problemas en vuestro pedido. Bueno, como veis, ya me logueado. Voy a ir directamente a mi lista de deseos. Y voy a pedir un deseo. Bueno, voy a pedir dos deseos. Os concederé cualquier deseo que me pidáis. Podéis formular. Que en verdad lo voy a pagar yo. Pero son dos deseos. Y si tú quieres un deseo, suscríbete. Para que se cumpla. Vamos a comprar el Zelda y el Sonic. Son dos juegos que les tengo ganas. Como veis, esta es la tienda Retroclassic. Retroclassic, las dos. Voy a comprarlos de nuevo. En un futuro, si concretamente queréis saber más de este juego. En un futuro traeré cómo funciona. Si está realmente en español. Y toda la historia. Aquí. Inglés, francés, alemán. Y castellano, spanish. En 17 euros con 0,8. Envío 1,36. Pues lo voy a añadir a la sexta. Como veis, yo lo tengo aquí en lista de deseos. Añado a la sexta. Aquí esto es el infierno. Que te dice, a más te gusta esto. Y si, como sabes lo que te gusta. Pues seguramente te enseñan cosas. Que te inciten a gastar. Por lo que eso no lo mires. Ve directamente a lo que quieras. Ya lo tengo añadido en lista. Vamos al Sony. Una cosa que no he dicho antes. Que vos diréis. Coño, el Sony se le ve la cara. Está roto el juego. No, eso lo hace. Porque como esto hay legal. Tienen copyright. Son imitaciones. Eso tenéis que tener muy claro. Son réplicas. No son originales. Lo que son detalles para la estantería. Son funcionales. Pero que no tienen el valor de un original. Por lo que le hacen estas cosas. Me imagino yo para evitar. Que le sancionen. O algo. Pero si miráis. En este caso. Creo que no tiene valoraciones. Pero por ahí he visto algunos. Que se ve el juego perfectamente. No todas tiendas. Pero bueno. Yo voy a añadir la versión europea. Los gastos seguramente se me sumarán. Añadir a la sexta. Y aquí tenemos la cestita. Y una vez la sexta. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta. Como vais. Aquí me sale retroclassic. Esta es la tienda. Si tuvierais otro juego. Otra tienda. Os saldría. Como otro cuadradito de actos. Con la tienda. Y el producto de esa tienda. Como que lo vas a comprar todo. Pero de tiendas diferentes. Como ya os expliqué al principio. Yo. Como es de la misma tienda. Elijo todo lo de esta tienda. Como veis. Guarda 1.36 del envío. No todas las tiendas cumplen con eso. Algunos están en descuento. En este caso. Me ha quitado los gastos de uno. Y vamos a comprarlo de este vendedor. Perfecto. Aquí sale ya la información de envío mía. Pero como ya os he dicho. Añadir la dirección en vuestro perfil. Si no. Le dais. Añadir nueva dirección. Rellenáis todos los datos. Y sin problema. Lo que sí os recomiendo es que no pongáis tildas. Porque en China las tildas no se usan. Y para evitar problemas. Yo por si acaso no las pongo. Una vez tenéis los datos. Método de pago. Eso lo dejamos para el final. Vemos el detalle del pedido. Que está en español. Comprobar que todo esté bien. El Sonic. Total. Yo no tengo ningún cupón de descuento. Por desgracia. Vamos a decir. Método de pago. Como veis. Estos son los métodos de pago. Que nos ofrece Aliaspress. En Bizdome. No lo conozco mucho. Por lo que no voy a opinar. Pero creo que va bastante bien. Paypal. Una muy buena forma de pagar. Sobre todo. Porque tenéis esa garantía de respaldo. Que os da Paypal. En caso de que tengáis algún problema. Y luego. Tarjeta. En este caso. Yo voy a comprar con tarjeta. Pero os recomiendo. Que la tarjeta sea una tarjeta virtual. Podéis pagar con una tarjeta normal. Pero yo me siento más seguro. Pagando con una tarjeta virtual. Que a un monedero. Que si algún día. Hay un problema. Con esa tarjeta. No pueden coger ningún dinero de mi cuenta. Pero vamos. Yo creo que igualmente. Sigue siendo seguro una tarjeta normal. Es como medida extra de protección. Yo voy a poner tarjeta. Voy a elegir mis datos. Y ya. Una vez tenéis todos los datos. De vuestra tarjeta. O Paypal. O lo que habéis colocado. Yo no pongo. Guardar tarjeta. No quiero que Aliaspress sepa mi tarjeta. Le damos a continuar. Y ya casi está todo hecho. Como vais. Dirección bien puesta. Método de pago. Detalles del pedido. Y lo único que tenéis que ser. Ah. Si tenéis un código promocional. Colocadlo. Por ejemplo. Los 3 dólares que daban al principio. Realiza el pedido. No tiene mucho más misterio. Procesando. Y aquí como veis. Has hecho el pago. Hemos recibido tu pago. Hay veces que os dirá. Estamos comprobando el pago. No os preocupéis. Lo normal es que en un rato. Os digan. Pago aceptado. Y sin problema. ¿Qué tenéis que hacer una vez. Habéis hecho el pago. Tenéis el pedido. Pues os vais a vuestra cuenta. Os vais a mis pedidos. Y ahí os salen todos los pedidos. Que habéis hecho hasta ahora. Como vais. Yo ya tengo algún pedido hecho. En este caso. El pago está siendo verificado. Como ya os he dicho antes. Que no importe. No hay problema ninguno. Otro consejo que os doy. Es. Sobre todo. Si tenéis algún problema. Os preocupa algo. Le dais a contactar con el vendedor. Que os lleva. A una especie de chat. Yo tengo aquí montones de chat. Porque he comprado varias cosas. Y te van saliendo. Como que te envían a ellos el envío. Como veis. Me sale aquí. El pedido que he hecho. Y si quiero hacerle alguna pregunta. Al vendedor. Normalmente responden rápido. Yo le hablo en inglés. Pero creo que si le hablan en español. También te contestan. Porque vamos. Ellos hablan en chino. Traducen y contestan. Para mí. Esto es un punto bastante importante. Sobre todo. Porque tienes la opción. De decirle al vendedor. Oye. ¿Qué pasa con mi pedido? En caso de que no te lo envíen. Y como que puedes darle un poco. El coñazo. Si. Si no está cumpliendo con lo que. Con lo que esperáis. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal ratita. Quiero verte la colita. Y poco más. Ya. Como veis. Aquí tengo ya otros pedidos. En este caso. Tengo el Super Metroid. Este. Que os voy a enseñar al principio. Si quiero que veáis. Esto. Seguimiento del pedido. En este caso. O sea. Confirmación recibida. Una vez llega. Tú confirmas que te ha llegado todo bien. El estado finalizado. Porque ya me ha llegado. Y en este caso. Me saldrá que. Que ya está. Que me ha llegado. Pero. Darle a seguir pedido. Y os sale más o menos. Por dónde va el paquete. Eso también es un punto importante. Sobre todo. Porque desde China. Los pedidos suelen tardar. Pues. Digamos que entre. Una semana. Y un mes. Aproximadamente. Por lo menos. Eso es lo que me están tardando. A mí últimamente. Aquí podéis ir viendo un poco. El seguimiento del pedido. Que la verdad. Es que es bastante importante. Y prácticamente. Esto sería el tutorial. Como veis. Es muy sencillo. Seguramente. Hay mucha gente. Que dirá. Es súper fácil. Comprar en el Express. Pero bueno. Me han llegado comentarios. Dudas. Que con este vídeo. Espero que. Se solucionen. Podéis hacer vuestros pedidos. Tener vuestros juegos retro. En vuestra colección. Jara el Rubio. Lo ha puesto de moda. Con los de Super Nintendo. Y esta es una opción. Económica. Baratita. Que no tenéis que gastaros. Un pactón. En juegos. Porque los juegos retro. Están carísimos. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es. Enseñaros. Cómo llegaría. En este caso. El juego retro. Os voy a enseñar. Cómo me llegó a mí. El Super Metroid. Y para que veáis. La protección. Que a mí. La verdad. Como veis. Aquí tenemos el juego. Que me llegó de Aria Sprat. Tiene. Una funda de. De plástico. Que protege. Lo que es el juego. Lo que es. El cartón. Del. Del propio juego. Que la verdad que. Para protegerlo. Está bastante bien. Como veis. Yo. Para ponerlo en la estantería. Me va a venir. De fábula. Y una vez. Lo abrimos. Para que no lo rompa. Aquí. Veis. El juego. Que está. Súper bien. La verdad. Es que la. Lo que es. La recreación. Se nota. En algunos detalles. Que no es original. Pero bueno. Para una curiosidad. Está bastante bien. Aquí va a ir. Los laterales del juego. La portada. Lateral. Los cantos. Y por detrás. El juego. Está en inglés. Como estáis viendo. El cartucho. En este caso. También está en inglés. Pero venden algunos. Que están en castellano. Y por dentro. Vamos a ver. Un vistacillo. A ver cómo sería por dentro. Que nada. Cuidado. Que nos cargamos. El cartón. Hay que mantenerlo bien. Pues si os fijáis. Exactamente. Como venían los juegos originales. En su momento. Bastante bien protegido. Con su fundita de plástico. Y vamos a echarle un vistacito al juego. Como veis. El juego está súper bien. Parece original. Yo creo que más de uno. Viéndolo en la imagen. Le costará ver las diferencias con el original. Pero ya me encargaré yo. De que veáis las diferencias. Una cosa que no dije antes. Sería cómo llegaría. En el caso de la tienda que os he comentado anteriormente. Para lo que es la compra de este tipo de juego. Pues la verdad es que a mí me vino con una caja de cartón. Que os la muestro ahora mismo. Que sería esta. Y la verdad es que muy contento. Porque muchas veces mandan este tipo de cosas. Con lo que es. Sobras de burbujas y demás. Que queda. Te puede llegar súper estropeado el paquete. Con bollos. Hecho una mierda por así decir. Menudo montón de mierda. Y como veis. En esta cajita. Queda súper bien protegido. Y aprovechando que estamos hablando de cosas que pedimos a nadie atrás. Quiero enseñaros este tipo de figuritas. Que también colecciono yo. Que son de la. Son imitaciones de Lego. Réplica. Y en AliExpress tenemos montones. También existe otra alternativa. Porque ya os digo que en AliExpress hay. Pero no todo. Y sería en Taobao. Os enseño aquí una etiqueta. Para que vayáis al vídeo. Por si os interesa este tipo de figuras. Cómo podáis comprarla. Tenéis un tutorial. Con bastantes consejitos. Y yo creo que como compráis alguno. Al final acabaréis como yo. Comprándose montones. Pero bueno. Yo creo que con esto. Seguimos con lo de. Nuestra cajita. De cómo nos llega el producto. Y ya habéis visto que queda estupendo. La caja bien protegida. El juego. Bien presentado. Por lo que para mí. Ha sido una gran compra. Seguimos con el vídeo. Bueno. ¿Qué? ¿Qué os ha parecido este tipo de juego de imitación? En este caso de Super Nintendo. La verdad es que como ya he dicho. A mí me han sorprendido gratamente. Sobre todo para. En mi caso. Que no soy muy coleccionista de este tipo de juego. Pero les tengo cariño. Para ponerlo en la estantería. En la vitrina. Este junto al Zelda. Y al Sonic. Que he pedido. Yo creo que va a quedar bastante bien. Sobre todo. Esa curiosidad para. Para el que le gusten los retros. Porque yo no sé nosotros. Pero yo creo que en el futuro. Añadiré unos cuantos más a la colección. ¿Vosotros pensáis comprar alguno? Si ha sido así. Dejadlo en los comentarios. Vamos comentando. Los mejores juegos. Incluso podéis poner. Mandarme alguna foto por Instagram. Y la voy colocando en mi historia. Para que. Vayamos viendo la calidad de este tipo de juegos. Cómo funcionan y todo. Y ya con esto. Como he dicho. No os perdáis el siguiente vídeo. Donde le vamos a hacer la comparativa. Si te ha gustado el vídeo. Buen like. Suscríbete para más contenido multifriki. Ya sabes. Siempre que no esté prohibido por una abeja reina. En cuyo caso. Gloria a la abeja reina.